Los gobiernos estatal y federal buscan desviar la atención ante la masacre en Coatzacoalco solicitando la renuncia del fiscal Jorge Winkler Ortiz, acusó la senadora panista Indira Rosales en Román. Ante ello, pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. Expresó que no puede haber dos mandos únicos en el Estado y tal pareciera que la Secretaría de Seguridad Pública se convirtió en un accesorio de las Corporaciones Federales de Seguridad. El día de hoy estoy exigiendo la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. La noticia del día de ayer de que van a existir dos mandos únicos, la propia frase es absurda, no existen dos mandos únicos. Si vamos a necesitar que de una parte de nuestro Estado se haga a cargo, la Marina del otro lado se haga a cargo el Ejército, ¿qué está haciendo el secretario de Seguridad Pública? ¿Qué está haciendo la fuerza de policía por parte del gobierno del Estado? Lamentó que para desviar la atención se responsabilice a la Fiscalía General del Estado cuando no hay estrategias, acciones contundentes ni resultados en Veracruz. Recordó que se es primer lugar en feminicidios y secuestros. Es muy lamentable que el señor gobernador Huitlava García, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, hayan decidido desviar la atención buscando culpar a la Fiscalía del Estado. Lo sucedido ayer es un episodio más del caos que ha generado en Veracruz. No hay estrategia, no hay acciones contundentes y lo más grave, no hay resultados. Recordó que desde hace meses el Senado solicitó que el gobierno explique la estrategia que desarrolla para combatir la inseguridad, sin embargo no hay respuesta. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.